Muchos meses de encierro y estamos a solo días de la gran final. En el momento más álgido de la competencia. Déjame a mí, a Blorlo. No lo interrumpáis. Yo no he matado a nadie. Una placa distinta. El voto es positivo. Solo vamos a conocer el nombre del jugador o jugadora eliminado. Francisco. Sentenció la salida de Francisco. ¿Cuáles serán sus impresiones? Gran hermano. Recta final. Hoy, 10 y media de la noche. Por Televisión. Y las 24 horas por Pluto TV.